Me da mucho gusto saludarles a todos y hoy quiero hacerles llegar la resonancia de nuestra décima Asamblea de Susana de Pastoral. Fue muy significativo que nos hayamos reunido representantes de todas las foranías, las de las 31 foranías de la Arquidiócesis, en las siete zonas que están constituidas estas foranías y con todos los que participan en la Curia de Susana de Pastoral y los que tenemos la responsabilidad de llevar adelante la animación y la coordinación de la Pastoral en la Arquidiócesis. Fue muy esperanzador y pareciera que todo el mundo terminó con mucha alegría y esperanza al poder definir con claridad cuáles son los desafíos más importantes que tenemos en cada foranía, ya aglutinados en las diferentes zonas y con objetivos y líneas de acción que nos llevarán a reforzar el empeño de hacer procesos evangelizadores en nuestra Arquidiócesis. También de impulsar y alentar con mucha claridad y entusiasmo la pastoral familiar, sobre todo pensando en ofrecer algunos instrumentos y elementos de acompañamiento a los matrimonios y a las familias. A aquellas familias en particular que tienen violencia intrafamiliar y quienes se encuentran en situaciones de dificultad y también el compromiso de construir la paz. Continuando el establecimiento de centros de escucha y la organización para atender sobre todo a los jóvenes y adolescentes con adicciones. Esperamos que nuestra Iglesia de Cisana siga impulsada por el Espíritu y alimentada con el carisma y el ejemplo y el testimonio de Don Vasco de Quiroga, construyendo la paz. Creo que poco a poco todos ustedes se irán enterando de los desafíos, los objetivos y las líneas de acción propias que estarán buscando realizarse en sus foranías, en sus parroquias y ya en lo específico en la pastoral que realizan dentro de su comunidad parroquia. A todos los que participaron en la Asamblea les agradezco y los felicito como se los expresé en la clausura de la Asamblea y a toda la Arquidiócese los invito para que pongamos en práctica todo lo que desde la Asamblea surge para renovar con nuevo impulso y con mucha alegría y entusiasmo el compromiso por la evangelización de nuestras Arquidiócese. También les platico que el próximo lunes estaremos iniciando como episcopado la Asamblea Nacional de los Obispos. Les pido de una manera muy especial su oración para que durante toda la semana puedan acompañarnos con su oración y podamos cumplir como episcopado mexicano en la elección de los nuevos responsables y coordinadores de las conferencias en comienzas que tenemos en la conferencia del episcopado mexicano y podamos también, sobre todo, encontrar una forma muy precisa para llevar a la práctica nuestro PGP, nuestro proyecto global de pastoral que tenemos para la Iglesia de México. Contando con su oración y su cercanía, les hago llegar a todos la bendición del Señor. Este con ustedes, la bendición de Dios en el potente Padre, Hijo y Espíritu Santo, haciendo sobre ustedes felices para siempre. Amén.